Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Bueno, hoy tenemos un invitado muy, muy especial, Brian Villarreal. Brian, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes, bien, gracias a Dios, me ha ido muy bien, pues sí, bien. Bueno, Brian, yo quiero conocer un poco como todo este tema de esta historia, cómo ha sido la historia con Gina, Gina, ¿cómo lo descubrió? Usted como llegó a convertirse en un influenciador, porque usted también es influenciador con todo este tema de la música, de DJ y también participando en las fiestas, todo. Bueno, sí, señores, que yo antes de conocer a Gina, yo trabajaba en eventos y entonces yo trabajaba con un amigo que es de mi misma estatura. Y entonces él me contrató y me dijo, bueno, tiene una grabación con Gina. Y bueno, yo fui con Gina y ahí fue cuando nos volvimos amigos. Gina me comenzó a llamar a mí y comenzamos ahí a ser muy buenos amigos. Fue nuestra primera putifiesta y pues ahí les cae muy bien. Bueno, con todo ese tema de las fiestas y con todos los sitios que ha ido, ¿qué podemos decir? ¿Cuál ha sido su experiencia en todo este tema de las redes digitales y del mundo digital? Pues me parece muy bien, porque uno puede ganar dinero con las redes sociales. Yo no sabía en esos instantes, pero ahora sé, pues el que la sepa manejar gana muy buen dinero. Sabemos que tiene que ver mucho con todo el tema de la cuenta de Gina, que lo confundieron a usted con un niño, pero usted ya es mayor de edad, ¿cierto? Ah, sí, sí, señor, claro. Yo tengo 22 años, pero la gente piensa que yo soy un niño, porque hay veces, digamos, me tomo mis politas y sale ahí saliendo eso y la gente piensa eso. ¿Y eso qué pasa cuando usted llega a un establecimiento y pide eso, o pide una pola o pide un aguardiente, que se lo venden o no? Sí, claro, hay veces me molestan mucho, digamos, los heladores pidiéndome la cédula o algo así, pero yo se las muestro y ya, y entonces le digo al bandender que me den una cervecita y normal. Hay veces sí me pasa mucho, digamos, en un bus o algo así, para timbrar o algo así, sí, es súper normal. Bueno, ¿cómo fue todo su proceso en el colegio, todo el tema? ¿Hubo bullying o no? ¿Por el contrario, siempre tuvo aceptación y eso? No, por el colegio no, yo antes era como el malo, yo les hacía como bullying a los grandes y siempre me las pasaba como con los malos, como los que hacían bullying, entonces ahí era un parchecito entre nosotros. O sea, ¿era de los que hacía bullying? Sí, 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 sí. ¿Cuál es su estilo? ¿Cómo lo define? No, pues, un modelo chiquito. Estilo modelo chiquito. Bueno, Caramelito, ¿no? Señor, Caramelito llamado en las redes y tengo un tatuaje, como lo pueden mirar. Bueno, Caramelito, ¿cómo son sus redes sociales? ¿Dónde lo encuentran? Bueno, por Instagram me encuentran Caramelito.oficial, igual por Facebook, solo manejo esas dos redes. ¿Y cómo se aguanta el montaje de Gina? No, yo a Gina yo la amo mucho porque me abrió muchas puertas y pues yo la quiero mucho. Bueno, esto ha sido todo por hoy, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la madre ha pasado pero el estilo permanece. Chao. 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 No, no, no. Uh, no. Chao. Chao. Gracias.